¿Lo estás entrenando a la baña así como la fonaudióloga lo entrena a Macri? ¿Lo estás preparando para la campaña? Para nada, yo creo que Roberto a la baña no tiene necesidad que lo estrene nadie, creo que tiene una experiencia que fue la persona que nos sacó realmente del caos que hemos vivido en la Argentina, así que por eso la persona que ha reactivado la industria argentina, que ha generado fuente de trabajo, así que por eso creo que no necesita que nadie lo estrene, lo que necesita seguramente es que trabajemos todos juntos, que unifiquemos el criterio de los argentinos, que dejemos de lado la pelea, la grieta, porque estamos en una situación muy, muy difícil. La gente hasta ahora es bastante pasiva. Una cuestión, a ver, Barrio Nuevo, si nos da una definición, estamos viendo ya en la sección nuestra, la baña con picheto, este verano en Carilo, en la casa de la baña de Veraneo. Pero no estoy viendo la sandalia. Sí, la quisimos cortar, me parecía el mejor gusto. Tal vez lo beneficiamos un poco, tal vez no. Bueno, le quiero preguntar, a ver, usted que habla con él todo el tiempo, que almorzó con él, que cenó con él, ¿nos asegura que va a ser candidato a presidente, sí o no? 100%. ¿Va a ser candidato a presidente? ¿Y cómo va a ser esa fórmula? ¿Quién lo va a acompañar? Ah, no, es un problema de edad que... Bueno, no, pero es una definición, porque él hasta ahora... Escapa a mí, escapa, yo soy un simple militante, soy un simple militante que trabajo, que he trabajado, seguramente cuando me gustaron los proyectos, trabajamos todos... ¿Pero quién te gustaría que lo acompañara? ¿Quién te gustaría que lo acompañara en una fórmula de la baña? No, no hago futurología, no sé. De todos modos, me parece que... A ver, yo le quiero explicar a ustedes que el candidato, una vez que vos elegiste el candidato, en este caso puede ser la baña, la baña es el que debe dar, en definitiva, quién es el que lo debe acompañar. Yo creo que sería irrespetuoso a alguien que quiera imponerle a alguien. Yo creo que él es el que, seguramente en su momento, elegirá quién. Pero lo ve decidido a ser candidato. Hay tiempo, hay tiempo. Lo ve decidido a ser candidato. Él está con mucho respeto, hablando con todos los gobernadores, con empresarios, con la justicia, hasta con científicos, está hablando con todo. Debe hablar con todos, porque cuando el país estábamos en el cao total, acá hubo un consenso generalizado, desde el movimiento obrero, la iglesia, el empresariado, el campo, todo junto, remamos para sacar a Argentina adelante. Y bueno, él estuvo en ese acuerdo y creo que Argentina salió exitosa de aquel encuentro y Argentina la puso en funcionamiento y la dejó en funcionamiento cuando él se va del gobierno. Ahora, Luis, también hay una realidad. Massa no se termina de bajar, al contrario, también sale a decir en el microclima, con empresarios y con otros políticos, que él va a ser el candidato del peronismo racional. A ver, Pichetto también, Urtubey también. ¿Y por qué le tenés que negar que no sea? A medida que pase el tiempo... Massa es un referente que todos sabemos que es un referente importante. Ha sacado unos cuantos votos y hoy te diría que es un referente muy importante de la provincia de Buenos Aires también. O sea que...